Canta Simonei Romero El día a día es igual No hay nada que decir Frente a la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarle a nuestro amor? Decirles que al que errar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos atrasados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Lo acepta nuestro amor ¿Cuánto nos daría por gritarle a nuestro amor? Y decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos atrasados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No acepta nuestro amor No acepta nuestro amor No acepta nuestro amor No acepta nuestro amor Pero es que en realidad no se ha hecho nuestro amor La rumba de María Eugénia Larraín y don Alfredo Araya El baile del amor La rumba de María Eugénia Larraín